Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal con Ken, hola, y yo soy Mary y hoy os traigo un nuevo relato de Lovecraft, el que susurra en la oscuridad. Se trata de un relato de terror por este escritor norteamericano que forma parte de su ciclo del terror cósmico y se incluye dentro de los mitos de Cthulhu, apareciendo además numerosas referencias a su propia mitología y a relatos anteriores, además de tener un importante giro hacia la ciencia ficción. Se publicó por primera vez en la revista Weird Tales en 1931 y, aunque no es uno de los relatos centrales de los mitos de Cthulhu, destaca porque es la primera vez en la que se presentan los Migo, una raza extraterrestre de base fungoide que llegó a la Tierra milenios atrás. Aparte de la edición que os recomiendo siempre de Valdemar, que recoge toda la obra de Lovecraft y que es una muy buena traducción, es un relato que se ha publicado en numerosas ocasiones, tanto en otros recopilatorios de relatos como de forma única. Pero bueno, yo sinceramente recomiendo la de Valdemar, que lo vais a leer en castellano. Es un relato sencillo que, a pesar de tener una única parte, bueno, se puede considerar que tienen dos, pero en cualquier caso no deja la sensación de estar incompleto y sigue la estructura tradicional de los cuentos y relatos de terror fantástico, porque, por un lado, está escrito en primera persona subjetiva por parte del protagonista Albert Wilmar, que de hecho se menciona en Las montañas de la locura. Este narrador es una persona totalmente escéptica y es un experto en literatura especializado en folclor de la Universidad de Miskatonic, que desde el inicio se ha dedicado a desmitificar los relatos de criaturas extrañas que van rondando por la zona. Sigue también una narración circular porque empieza diciendo que se ha encontrado con lo sobrenatural y que como consecuencia de ello ha desaparecido una persona, Henry Akeley, y es precisamente en este punto donde terminará. Es, además, un protagonista ingenuo, naive, que hará que ni siquiera cuando se encuentra al lado de lo sobrenatural sea capaz de darse cuenta de ello o de ver y darse cuenta de las cosas más obvias que están a su alrededor. Y, finalmente, el elemento sobrenatural de terror es tan inasumible, tan inerranable para la mente humana que el narrador no puede hacer frente a explicar los acontecimientos más terribles, por lo que lo deja a la imaginación del lector pensar qué es lo que ha sucedido que es tan terrible y únicamente da pinceladas de lo que sucede y de lo que considera que puede él mismo enfrentarse. En este relato, además, aparecen elementos de ciencia ficción, como os he dicho, porque estos extraterrestres tienen una tecnología avanzada y, aunque el protagonista nunca llega a ver el horror de forma directa, sí llega a ver la ciencia ficción, siendo el horror, por supuesto, estos extraterrestres, los Migo, que aterrorizan a su amigo Akeley y de ellos sí que tiene, además, muchas pruebas indirectas, así como los relatos de su amigo y llega incluso a estar muy cerca, que son elementos suficientes para causar terror tanto en él como en el lector. No parece, además, que el lector pueda hacer nada contra estos seres, ya que todos los humanos que presentan algún tipo de amenaza o que ellos consideran que saben demasiado simplemente desaparecen de una forma u otra. Esto, sumado a la relación que tienen estos extraterrestres con estas otras dimensiones en las que habitan los dioses exteriores, hacen referencia a esta indefensión del ser humano hacia lo desconocido que Lovecraft intenta transmitir con su ciclo de horror cósmico. En definitiva, es un relato que es fácil de leer, por un lado porque solamente hay dos personajes principales, el protagonista y Akeley, con quien se cartea, ambos con el desarrollo mínimo necesario, pues para que tenga sentido la historia. Y además, lo otro que tiene es que no tiene demasiada dificultad en sus descripciones, siendo lo más complejo quizás las autorreferencias que hace a su mitología, pero que tampoco es necesario entenderlas todas como para disfrutar del relato y entenderlo, porque simplemente pues se nos traslada, que son cosas terroríficas y ya está. Como en mis otros vídeos de Lovecraft, aviso que, aunque no voy a explicar absolutamente todo lo que pasa, sí que voy a hacer referencia a las cosas que van sucediendo y que son estos mi go, de dónde viene, qué hacen con su vida, con quién se relacionan... Por lo que entiendo que si seguís es porque os habéis leído el relato o que simplemente no os importan los spoilers y queréis saber qué pasa en este relato. Así que lo siguiente es bajo vuestra responsabilidad. La inspiración por este relato es reconocida por el propio Lovecraft a través de la voz narradora de Wilmar, puesto que reconoce que se inspiran las leyendas de seres inhumanos o monstruos que habitan las colinas de Vermont y que se hicieron populares precisamente con los cuentos de Arthur Machen, con quien se inspira muchas veces y precisamente en este relato concreto parece que se ha inspirado en el relato de The Novel of the Black Seal. De hecho, el experto en Lovecraft, Robert Price, comenta que hay varios paralelismos entre estas dos obras, pero que también hay elementos del relato del Rey de Amarillo de Chambers. Y además, las inundaciones con las que se inician este relato sucedieron de verdad en la época de Lovecraft, en el periodo que él menciona, y la idea que tiene de ciencia ficción de meter un cerebro humano en un cilindro con gaches que simulen los sentidos, es algo que parece haberse inspirado en un libro de J.D. Bernal, que se publicó un año antes que este relato de Lovecraft. Por supuesto, aparte de todas estas inspiraciones, hay todos los elementos de horror cósmico de Lovecraft que podemos ir encontrando y que le da este toque especial de terror típico de sus relatos, en los que los seres humanos no somos sino títeres de poderes superiores contra los que no podemos hacer nada, tanto no podemos hacer nada que muchas veces ni siquiera los podemos llegar a ver o tocar. Por ello, incluso cuando hace referencia a extraterrestres, a seres que son visibles, lo hace siempre con seres que son muy diferentes al arquetipo cultural que tenemos de los extraterrestres, los seres humanos, haciendo a veces ciertos seres que difícilmente podrían hacer todo lo que dice, pero que sin duda sí que consigue crear un ser repulsivo muy diferente al ser humano, como es el caso de los Migos, que son la raza extraterrestre que aparece en este relato, aunque diría que no se mencionan como Migos, pero son los Migos. Estos extraterrestres llegaron a la Tierra muchos milenios antes, incluso antes de que apareciesen los seres humanos, y son además una raza con una ciencia y una tecnología mucho más avanzada que la humana, incluso la que tenemos ahora mismo, y que, aunque vienen, parece ser, de otra dimensión, tienen en nuestro universo un planeta de avanzadilla que no es sino Plutón, al que ellos llaman Yugo, y que de hecho se descubre como planeta en el transcurso de este relato, pero como Plutón, no como base extraterrestre. Los Migos son entidades fungoides y crustáceas que tienen un tono rosado y un tamaño similar al de un hombre. Y donde debería estar la cabeza, pues tienen un elemento elipsoidal que está compuesto por anillos piramidales, y todo ello está cubierto de antenas. Asimismo, su cuerpo está recubierto de apéndices pares, y tienen además unas alas membranosas similares a las de un murciélago que usan para volar en el éter del universo cuando viajan por el espacio exterior, aunque en la atmósfera terrestre, pues estas alas les sirven de más bien poco. En esta historia, además, no pueden fotografiarse porque la película fotográfica no puede captar la materia de la que están formados, que es de otro mundo, y si bien el ser humano los puede observar a nivel físico y además dejan marcas en el suelo allí por donde pasan, lo cierto es que es una materia un poco especial porque también cuando mueren se degradan y desaparecen muy rápidamente. Es una raza que parece tener un carácter eminentemente científico y se dedican a coleccionar diferentes especies de seres vivos del espacio, incluyendo los humanos, y para ello, pues lo que hacen es extraer el cerebro, manteniéndolo vivo, y lo meten dentro de un cilindro al que conectan otros gadgets para poder escuchar, ver y hablar. En este relato, además, sabemos que rezan a Nyarlathotep y a Sheub-Nigurath, por lo que sabemos que tienen relación con estos dioses exteriores. Asimismo, tienen humanos que les sirven y que llevan a cabo todas aquellas cosas que ellos no puedan hacer, como relacionarse con otros humanos y llevar a cabo acciones en el mundo humano. Siendo en este relato destacable la actuación de el señor Noyes, que es un hombre culto y muy elegante, que es capaz de convencer y alterar la mente humana. Y en cuanto a la reseña en sí, el relato empieza ya con Albert Wilmar, dejando claro al lector que en ningún caso acabó viendo el horror por él mismo, que sí que vio un montón de pruebas, y que precisamente su shock mental es causado de lo que dedujo por todos los acontecimientos y todas las pruebas que vio desde que empezó a mantener el contacto con Henry Akeley. Y que ni siquiera su misteriosa desaparición, la de Akeley, sirve para asegurar que nada de todo esto ha sucedido, porque la policía ha sido incapaz de encontrar ningún indicio, aparte de encontrar un montón de agujeros de bala en la granja de Akeley. Así, todo empezó con las grandes inundaciones de noviembre de 1927 en Vermont, momento en el que aparecen diferentes artículos de diario con declaraciones de personas que viven allí diciendo que han visto formas orgánicas desplazarse por el río, que estas formas orgánicas son rosadas y crustáceas, que tienen alas y multitud de antenas que sobresalen de un elemento elipsoidal donde debería estar la cabeza. Viendo esto, aún sin poder identificar claramente de qué se trata, aunque se dan muchos detalles, la gente del lugar lo relaciona inmediatamente con las leyendas de monstruos que habitan en esas colinas deshabitadas y que de vez en cuando secuestran a gente cuando se aproximan demasiado a su territorio. De acuerdo con estas leyendas, estos monstruos están contentos manteniéndose alejados de la gente, aunque durante la noche, si te acercas lo suficientemente a su territorio, se pueden escuchar susurros en la oscuridad de voces similares a las que tendrían las abejas si pudiesen hablar como un hombre, que es un sonido que no deja de ser extraño. Debido a estas leyendas y a estos susurros y ruidos que se pueden escuchar, la zona se ha mantenido deshabitada por el momento. Wilmar, como experto folclorista de la Universidad de Miskatónik, pues por supuesto es la persona a la que los periodistas y los diarios consultan y se dedica a intercambiar cartas en los diarios sobre la realidad y la significancia de estos avistamientos, posicionándose en el escepticismo más radical, a pesar de que él mismo no ha tenido las narices de acercarse al lugar y ver qué es lo que ha pasado y no ha sido testigo de nada. Todo cambia cuando recibe la carta de Henry Akeley, un hombre que vive en una granja aislada cerca del territorio deshabitado y que le asegura que tiene pruebas que le convencerán de que estas criaturas existen de verdad. Lo que inmediatamente llama la atención de Wilmar es precisamente la forma inteligente y coherente de hablar de Akeley, aunque estuviese equivocado, que es lo que piensa inicialmente, aunque su certeza se irá quebrando poco a poco con cada nueva comunicación de Akeley, ya que le mandará largos relatos sobre las cosas que suceden alrededor de su casa, así como fotografías de las marcas dejadas y de otros elementos y una grabación con magnetófono precisamente de estas extrañas voces no humanas y que dan verdaderos escalofríos. Sin embargo, se lamenta hacia sus lectores de que realmente no puede aportar ninguna de estas pruebas porque todas quedaron destruidas al final de este relato, por lo que todo lo que cuenta depende de su memoria, que por suerte es muy buena, literal, dice él varias veces, reproduciendo incluso el contenido de las cartas con Akeley. Aunque, como os he dicho, pues las escenas más horrorosas no se nos cuenta, no porque no se acuerde de ellas, sino porque se ve incapaz de repetirlas, nos explica cómo Akeley, después de encontrar en el bosque una extraña piedra negra con unas inscripciones de un alfabeto que no son de este mundo, se ha ido viendo cada vez más asediado por estos seres durante la noche que se dedican a rodear su casa y vuelven locos a sus perros guardianes y por la mañana encuentra toda su casa llena de estas marcas extrañas, además de los susurros en la oscuridad que escucha durante la noche. Le explica en una de sus primeras cartas por lo que ha podido escuchar de estas conversaciones que se trata de una raza extraterrestre y además canta junto con agentes humanos en extraños rituales dirigidos a diferentes entes que se pueden ver en el Necronomicon, incluyendo a Cthulhu o Nyarlathotep. Este asedio se irá incrementando a medida que intercambia cartas con Wilmar porque están desesperados por recuperar esta piedra y además de las cartas le van mandando todas estas pruebas, las fotografías y la grabación. Ackley va sufriendo desperfectos en su granja y a medida que este asedio se va intensificando se empiezan a intercambiar disparos y de hecho empiezan a morir varios de sus perros en cada uno de estos ataques pero no pasa nada porque se compran más y ya está. E incluso él llega a matar a alguno de estos seres. Asimismo y precisamente para que no pueda pedir ayuda mientras está asadiado le cortan los cables de las comunicaciones y lo dejan incomunicado durante días. Estos agentes humanos empezarán también a interceptar de vez en cuando las cartas que se intercambian desplegando todas sus facultades para interceptar precisamente el envío de la piedra negra y así poder recuperarla momento en el que envían precisamente al señor Noyes sin que Wilmar pueda hacer nada para recuperarlo. Estos ataques y tensión irán encreciendo llevando a Ackley a un histerismo remarcable como es normal y preocupando enormemente a Wilmar que no sabe realmente qué acciones tomar porque su amigo le dice que sobre todo no vaya allí porque teme por su seguridad y que es muy importante que guarde las pruebas que le ha mandado lejos de ese lugar. Precisamente por ello todo cambia de repente de una forma muy extraña cuando después de la carta más histérica que ha recibido con diferencia poco antes de la mitad del relato Wilmar recibe una nueva carta de Ackley con un cambio radical de actitud en la que le dice que se ha acabado reuniendo con estos seres y que en realidad son una maravilla que son unos seres pacíficos que le han enseñado grandes maravillas tecnológicas que quiere compartir con y hasta aquí os voy a contar en fin eso es todo espero que os haya gustado si es así dadle a like dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto si no estáis suscritos suscribíos y sobre todo dadle a la campanilla para que YouTube tenga la ocasión de avisaros cuando cuelgo nuevos vídeos nos vemos en el siguiente gracias gracias